Consejos técnicos escolares, espacios de oportunidad para que los maestros compartan, reflexionen y planeen nuevas estrategias para aplicarlas en beneficio de todos los alumnos. Nosotros como CREDE tenemos 12 escuelas para visitarlas, para checar cómo trabajan y alguna escuela focalizada, la Escuela Secundaria Técnica número 57 y estamos desde las 8 de la mañana acompañándolos y levantando los reportes necesarios que nos pide la Secretaría de Educación de Tamaulipa en Ciudad de Victoria.